¿Cuál es la cantidad correcta para cada individuo? Lógicamente hay que analizar el acni o la cualidad digestiva que tiene cada uno para ver si puede ser digerido esto y la cantidad. Pero por reglas generales, teniendo una buena digestión, nuestro estómago es dos veces esto, dos veces nuestras manos. Entonces, en la lluvia se dice que la mitad ha de ser comida. Una cuarta parte ha de ser líquido y una cuarta parte ha de estar vacía porque el estómago es como una lavadora, realmente no es una bolsa que se queda estática, se mueve. Entonces, si lo llenas hasta arriba, como una lavadora. Si la llenas hasta arriba, no va a salir la ropa limpia, entonces se va a quedar vibrando y no mueve la ropa. La comida debe poder ser movida. Ahora, el estómago se dilata y debido a nuestros abusos podemos tener un estómago mucho más grande. Pero en cada comida que ingerimos no deberíamos ingerir más de lo que nos entra en dos palmas de la mano por la estructura que tiene nuestro estómago.